De esos 40 que querían dejar en planta, nosotros con un seguro parcial se le hizo una propuesta con la federación, se lo llevó a 52 personas para tener menos gente afuera. Y bueno, eso fue lo que se firmó, con una caja de auxilio para los que están en el seguro total. En ese lapso, la empresa con incentivo ha hecho que voluntariamente 22 compañeros se retiren, con eso nos quedamos solo con seguro parcial, todos trabajando y sin gente en el seguro total. Porque se agregó 4 personas más en mantenimiento y 3 que tenemos compañeros enfermos que sí van al total. Eso es lo que tenemos hasta hoy, un panorama un poquito más claro, pero con la pérdida de esos 22 puestos, ya te digo que se fueron voluntariamente, digo que lamentablemente son gente que queda sin su fuente laboral. Pero bueno, son cosas que hoy en día la están usando mucho las empresas, el tema de la reestructura con los incentivos, la gente se va, y vos ves que no hay mucho laburo afuera, pero bueno, es otro tema que tenemos que hablar en otro lugar y en otro ámbito. Nosotros mañana tenemos una reunión con la Comisión de Legislación del Trabajo, Montevideo, vamos a seguir en la lucha. Pensamos que en 4 meses, abril, mayo, junio y julio, ahí vamos a aclarar bien el tema porque se va a saber cómo se va a seguir en el funcionamiento real de la planta, dependiendo de la materia prima que nos manden. Y bueno, siempre, tripartito Montevideo, hay monitoreo mes a mes, lo vamos a tener con la Federación y el Ministerio, de que se cumplan todo lo que se firma ya. O sea, nosotros de las 8 horas laborales diarias, perdemos 2 cada uno de todos los trabajadores, pero agregamos más gente. Por eso que es importantísimo esto, porque tenemos 15 compañeros más adentro que estamos trabajando y si bien perdemos 2 horas, no es la misma situación que tenés el seguro total, lo que perdés mucho más. ¿Hasta cuándo va el seguro? Y pensamos que en 2 meses vamos a tener un panorama más claro y ahí vamos a ir monitoreando mes a mes y vemos cuánto podamos sacarlo, que podamos cumplir nuestro horario, ganar todo nuestro jornal, lo vamos a hacer. Depende de la empresa la materia que nos mande, la materia prima, los quesos.